¿Crees que no me he dado cuenta? ¿Crees que no sé qué está pasando? Este lunes yo me voy a casar con Adelaida. Y me prometió que me iba a hacer muy feliz y yo también te prometo que lo voy a hacer el hombre más feliz del mundo. ¿No te parece un poco ridículo pensar en tener hijos cuando estás a punto de ser abuelo? ¿Tú te imaginas a semejante anciano? Y no te dijo que sí. Tampoco me dijo que no y eso para mí es suficiente. Porque a esta altura es un poco ridículo. No estoy en la edad de eso tampoco. Ana de Nadie. Este lunes, 9 y 30 de la tarde. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su doble novela Ana de Nadie. En el próximo capítulo veremos que... Emma cuando está con Adelaida le pregunta ¿y ese anillo? Luego Adelaida le responde es un anillo de compromiso, me lo regalo a tu papá. Luego Emma le pregunta ¿se van a casar? Luego Adelaida le responde que sí y que me permitió hacerme la mujer más feliz del mundo. Y te prometo que también lo voy a hacer el hombre más feliz del mundo. Por otro lado Ana cuando está reunido con Horacio y su madre, le dice a su madre yo con Horacio nos vamos a divorciar. Es así que vemos que Florencia escucha esa conversación. Luego la señora Dolores, la mamá de Ana, le dice ¿de qué estás hablando? Me opongo rotundamente. Luego Horacio le dice a la mamá de Ana yo me voy a casar con Adelaida. Por otro lado Horacio cuando está con su amigo Benjamín le cuenta que se va a divorciar de Ana para casarse con Adelaida. Luego le pregunta ¿qué pasa? ¿está bien? ¿no verdad? Luego Benjamín le dice no hermano. Luego Benjamín le dice a Horacio que para estas alturas y casarte con una mujer es ridículo. Y Horacio le dice yo no estoy en la edad de esto tampoco. Por otro lado Emma busca a su padre Horacio y le dice Me acabo de enterar que mi papá se iba a casar y no me había dicho nada. ¿No crees que es ridículo tener hijos cuando estás a punto de ser abuelo? Luego Horacio le dice ¿crees que no me daba cuenta? ¿Crees que no sabía lo que estaba pasando? Por otro lado Violeta cuando está hablando con Ana le dice ¿Tú te imaginas a semejante anciano? Por otro lado Oriana cuando está hablando con Adelaida le dice Y no te dijo que sí. Luego Adelaida le responde y tampoco me dijo que no y eso para mí es suficiente. Por otro lado Ana va bajando unas escaleras y unas chicas conversando detrás de ella la reconocen y le dicen Esta es la novia del papacito este de la conferencia. Luego la otra amiga le dice que es más vieja en fotos y la otra le confirma que es así. Es así que Ana al escuchar lo que hablan de ella solo sonríe. Bueno mi gente esto ha sido todo del video. Espero les haya gustado. Si les gustó dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!